en el Congreso, pero en especial tres nombramientos. El primero, la decisión de nombrar con 31 votos a favor a Consuelo del Rosario González. Platicamos con ella el lunes y era procuradora social. Ahora pasa así como puerta giratoria del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Se venía desempeñando como procuradora y ocupará una de las magistraturas que quedan disponibles en el Supremo Tribunal de Justicia. Esta cuota queda claro que está vinculado al Partido Revolucionario Institucional. Sustituye al magistrado Héctor Delfino León Garibaldi. También se nombró a Daniel Espinosa Licón, propuesto por Movimiento Ciudadano, que suple a José Félix Lozano Padilla, otro de los puestos, y también cae como designación directa de Movimiento Ciudadano. Y el puesto que más generó polémica, cinco años en la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa para Fanny Lorena Jiménez Aguirre, vinculada al Partido Acción Nacional, que no estuvo dentro de las mejor evaluadas por el Comité de Participación Social y que aún así el Congreso se atrevió a nombrarla. Ricardo Salazar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días. Jorge Rocha, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues estos temas siguen dando, ¿no? Bueno, pues es el cierre, el broche de oro de esta legislatura, ¿no? Al final, que en este tipo de nombramientos, digo, creo que sí subsanó ciertos problemas que tenían las otras legislaturas, pero creo que esta sí se distinguió por hacer este tipo de, digamos, de acuerdos, de repartición de cuotas, de simular que le hacen caso al Consejo de Participación Social, ¿no? Que además ayer, yo sí vi de a parte de algunos de sus miembros, pues una molestia importante al decir, oigan, pues estamos, o sea, hacemos nuestra tarea y ustedes finalmente, pues deciden lo que les place, ¿no? No lo que estamos recomendando. Entonces, creo que es un cierre, digamos, negativo. Hay algunas otras cosas que se aprobaron ayer que me parecen interesantes. Por ejemplo, esta ley para el tema del hambre en Jalisco, que creo que es una de las pocas cosas que se rescata, pero obviamente se lleva la noche el nombramiento de estas magistraturas, sobre todo la del Tribunal Administrativo, que además ha estado en el ojo del huracán. Es el tribunal que va a combatir la corrupción. Exacto. Y después te dicen... Todos los últimos tres años. Es que García Estrada, qué malo es. Es que qué malo es Alberto Barba. O sea, pues sí, porque así llegan, con este tipo de acuerdos. Respetándole al Partido de Acción Nacional su cuota en el Tribunal Administrativo. Y después nos sorprendemos de que estos magistrados hagan lo que se les da la gana. Pues no, llegan a defender los intereses de sus cuates y los intereses de los partidos políticos que los impulsan. Claro, y en el caso del PAM, recordemos que con la última reasignación de diputados, la de todavía antier, pues se convierte en segunda fuerza política. Ahorita vamos a platicar sobre eso. Ricardo. Pues sí, a mí lo que me sigue molestando es que hay un discurso del cambio entre quienes de todas maneras están aplicando la cuota de poder y están cobrando sus cuotas, ¿no? Que es el caso de MC, que me parece muy, muy triste que le siga dando a fuerzas como el PAN, que en teoría ya van de salida, o como el PRI, que se supone que llegaban a combatir sus espacios. Y todos votaron a favor, ¿eh? Exacto. Este sí fue un acuerdo, 31 votos para uno, 32 para otro. He estado haciendo consultas en la mañana con gente relacional al Poder Judicial. Me dicen que Daniel Espinosa Licón tiene una trayectoria importante dentro del Poder Judicial y que es alguien que no se conoce en ningún caso de corrupción. Eso es lo que te comenta gente relacional al Poder Judicial. En el caso de Consuelo del Rosario, Ricardo, platicamos con ella el lunes. Exacto, como procuradora. Como procuradora social. Que por cierto, no es que haya hecho una labor destacada, ¿eh? Una labor, punto. Mira, más allá de la labor destacada, es increíble que en este estado puedas cambiar de poder así, como te cambias de lo que sea. De pronto dices, mira, ya no quiero estar en el Poder Ejecutivo y pasas al Poder Judicial. Y la independencia de poderes. Exacto. Entonces, es cuando te preguntas, ¿por qué pasan casos de magistrados que lo que están haciendo es defender al otro poder? Pues porque vienen de ahí, con los amarres de ahí. Y también, si tú ves los primeros puestos de la lista de los que quedaron, había muchos con vínculos políticos. Estaba Jocelyn, por ejemplo, vinculada al Partido de Acción Nacional. Estaba también Ruth Gallardo, que está en el gobierno estatal vinculada a Aristóteles. También, yo no sé ahí, Ricardo Jorge, ¿qué hacemos para que los buenos juristas se registren? Vayan, acudan, lleven sus documentos. Es que es un círculo perverso, porque ya saben que si quieren entrar, tienen que pactar. Pero al principio, sí, por supuesto. Hay un círculo perverso. Es difícil, pero creo que hay una parte de la opinión pública dispuesta a que ese tipo de apuestas de parte de gente independiente, aunque no queden, sean buen precedente para incentivar a otros a que se registren. Por lo menos que suban las varas, ¿no? Tal vez los primeros van a ser kamikazis. Sí, van a ser mártires de la democracia. Hay que decirles así. Pero es la única forma, porque también esto es un círculo vicioso. Como decías, Jorge, los partidos son los únicos que tienen gente con experiencia porque los acomodan en cargos. Por lo tanto, son los mejores evaluados por el Comité de Participación Social. Y después los diputados tienen la excusa perfecta para votar, porque, por ejemplo, esta mujer Fanny Lorena sacó 27 de 32, pues no está reprobada. No es el mejor perfil, pues no está reprobada. O sea, entonces se genera un círculo vicioso que hace que las cosas sigan igual. Sí, y ahora que mencionas el asunto de la independencia, ¿dónde estuvo Pedro Comamoto ayer? Votó en contra de los nombramientos. Pero, por ejemplo, para muchas cosas, él y su grupo pueden hacer un gran escándalo. No, lo hicieron ayer en la noche. Lo hicieron ayer en la noche, votaron en contra de los nombramientos, pero pues ya el acuerdo y el pacto está. Sí, ya está. Les pasaron por encima. Digo, yo no excuso y a lo mejor tuvieron que haber, digamos, habíamos informado un poco antes en todo caso, pero sí, o sea, la aplanadora de las alianzas de partidos les pasó literalmente por encima, ¿no? Bueno, a ellas y al Comité de Participación Social y a medio mundo, ¿eh? ¿Será preludio de lo que usara la siguiente legislatura que comienza el primero de noviembre? ¿Preludio? ¿La legislatura de la refundación? Es el previo, o sea, es el... Es que va a ser parte de lo mismo, ¿no? El punto cero de la nueva legislatura. A mí me queda claro que a esta le encar... A ver, de repente era una legislatura que duró prácticamente un año en el limbo. Sí. En el limbo. No aprobaban nada. No, ni sesionaban. Ni sesionaban. Y de repente en el último mes es, sácame todo para así, a destajo. Obviamente ahí ya están los acuerdos pactados. Ojo, porque ya saben cómo va a quedar la nueva conformación. Y entonces empezaron a pactar con las fuerzas políticas que van a tener fuerza a partir de, bueno... Bueno, quitando al PRI, ¿no? Quitando al PRI, pero dentro de 12 días... De 13 días, sí. Sí, 13 días entran esas nuevas fuerzas. Y quitando a Morena, que Morena todavía no se acomoda, pero... Se acomoda con Lomelí, pues, pero no conocemos a ninguno. No conocemos a ninguno. Pero yo creo que ahí ya vimos esta maquinaria que empieza a funcionar. Sí, sobre todo me parece lo de MS PAN, ¿no? Sí, claro. Que también el PAN debe decidir en la nueva estructura cómo va a jugar, si va a jugar entonces... Que entre los dos van a tener 24 diputados, ¿eh? Ojo, 24, o sea, 9 más los 15, pensando en Pizano. Entre los dos partidos son 24, este legislador. ¿Y eso ya es mayoría para, por ejemplo, una reforma constitucional? Casi les faltaría poquito más. O sea, si le agregas los dos del PRD con los que fueron con Alianza, creo que la verdad es que ya les queda casi cualquier número de diputados para tener mayoría calificada, ¿eh? Sí, sí, un par de números. Sí, sí, sí. Creo que esto sí nos demanda... Yo soy de los que creen que las leyes en general en este estado están bien, que lo que se debe hacer es aplicarlas y no metarlas de forma correcta, pero creo que en el asunto de las designaciones sí se tiene que hacer. Una ley de designaciones, una ley de incompatibilidades, no es posible que pases de un poder a otro de esta forma, ¿sí? Que un día estás declarando en un lado y después estés, dos días después estés dictaminando judicialmente un tema que tiene que ver con tu jefe directo. No, ponerle requisito no haber trabajado en un partido político hasta cierto momento de estar vinculado. Se tiene que legislar claramente el tema del conflicto de interés. El conflicto de interés. Eso, claramente. A ver, si tú fuiste parte del Ejecutivo, no puedes pasar después al Tribunal de Justicia Administrativa o al Supremo Tribunal de Justicia porque te vas a enfrentar con muchos problemas de conflicto de interés porque vas a tener que juzgar casos que están relacionados a tu jefe directo hasta hace tres días. Entonces, sí me parece que es... Las designaciones creo que sea... Yo no soy de los que tiro todo a la basura porque considero que cada vez hay más escándalos por estas cosas, cada vez hay más indignación por este tipo de temas que antes quedaban olvidadas, nadie se metía, pero sí considero que esta legislatura, el asunto de las designaciones y los nombramientos, nos mantuvimos igual. Sí. Qué bueno que se votaron otras cosas, sin voto no hay dinero, el fuero desaparecido, todo lo que queramos decir. No, Jalisco sin hambre, vuelvo a repetir, ayer se votó y es una muy buena iniciativa. Pero en materia del control político del Poder Judicial, seguimos en las mismas. Claro. Vamos al corte, 9 de la mañana con 16 minutos. Nuestra confianza en el sistema electoral y en el sistema de justicia electoral se restablece con esta resolución que enmienda la plana al tribunal local de nueva cuenta. Creo que ha quedado justificada por esta resolución nuestra queja por el obrar parcial del tribunal local, que ahora hace fraude electoral a través de sus resoluciones y en claro gesto de parcialidad. Bueno, nosotros habíamos demandado que al PAN le debieran corresponder nueve diputados y no los ocho que originalmente nos asignó. Bueno, platicamos en el programa de este martes en la tercera emisión de Sonata de Noticias con Miguel Ángel Martínez. Estaba visiblemente contento por la resolución de la sala regional que le dio dos diputados. Pero aquí el problema es otra vez, Ricardo, el control político de los aparatos de justicia. Primero, el estatal, el local, que lo que hace es darle un diputado al PRI y se lo quita a Acción Nacional. Después llega a la sala regional y le da dos al PAN, porque ahí quien tiene influencia en la sala regional es el PAN. En la sala local quien tiene influencia es el PRI. Y la sala superior, que ya está muy morenizada, seguramente vamos a ver que le quita uno al PAN, se lo da morena y con eso... Entonces, la voluntad de la ciudadanía en el voto, Ricardo, a las expensas de a quién responde cada uno de los jueces, de los magistrados. Sí, lo triste es eso, que justamente ahí es donde vemos la traducción práctica de este tipo de acuerdos como el que vimos el día de ayer. O sea, a final de cuentas es gente que, aunque fue nombrada hace años, pues sigue teniendo vínculos partidistas, intereses, y por supuesto gente a la que le responde para este tipo de favores. Entonces, creo que, insisto, en esa parte habría que hacer una evaluación también de los vínculos de quiénes están poniendo a los magistrados y en todo caso exhibir su pasado para que la gente esté consciente de su acción. Lo publicó Mural hace un par de días. Quien presionó en la sala regional para otorgarle a esos dos magistrados al PAN es Marco Cortés. Marco Cortés quiere ser Marco Conca. Presidente nacional. No creas que el rector de la costa, porque el rector del UNICE, Guadalajara, no. Marco Cortés Conca, que es el presidente nacional del PAN. Por cierto, ahí está en Jalisco, a las seis nos acompaña en la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Presionó para que le dieran estos dos magistrados a Acción Nacional. A ver, lo que pasa es que, para empezar, la ley que tenemos de asignación de representación proporcional en este estado es tan compleja, tan complicada, tan rebuscada, tan poco clara que se presta a la judicialización. Creo que, para empezar, lo que tendríamos que hacer es cambiar la ley de cómo se asignan los plurinominales para que sea un método fundamentalmente sencillo y claro en términos de... Entonces, vamos, si están haciendo chapuzo o no ahorita, porque cada quien saca su cuenta distinto. Si le quitas el 3%, si no, cuánto sumas. Tendría que ser un proceso muchísimo más claro, más afinado, que te genere la más certeza para todo mundo, tanto para los partidos como para la ciudadanía. Y no se presta a estos rejuegos y a este manoseo de congresos. Ojo, todavía hasta el 30 de este mes podría cambiar esa configuración. Digo, luego ya vendrán los traspasos ya en funciones, que también pueden... Bueno, ya hay uno. Ya hay uno, hay un previo, pero posiblemente veamos otros más. Bueno, el PRI se queda con tres diputados. No, es que sabes que, es que si hay un grave problema de sobrerepresentación y de subrepresentación con esta nueva ley. Aquí traje los datos. Grave, grave. Aquí traje los datos. El Blanquiazul... Sí, ayer. Ayer, el Blanquiazul tiene... Hoy ya uno no sabe en qué día viene. Blanquiazul tendría nueve legisladores de mayoría y de representación con una votación de 483 mil. Es decir, le toca uno por cada 50 mil electores. Morena tiene 704 mil y tendría siete, es decir, un diputado por cada 100 mil electores. Y el PRI tiene medio millón de votos, es decir, más votos que el PAN, y tendría cuatro. Aunque como se le fue un pisano, tendrían tres. Entonces, por lo tanto, un diputado para el PRI vale, o le dan un diputado por cada 165 mil electores, mientras que al PAN le dan un diputado por cada 50 mil electores. Y a Morena cada 100 mil. Cada 100 mil. Entonces, sí hay... Es un grave problema de sub y sobrerepresentación. Creo que la sala superior sí tendría que hacer ahí un ajuste, pero sí, como dice Jorge Ricardo, que sea más clara la ley. Sí, por supuesto. No, la tienen que cambiar, ¿eh? Y también el asunto de... Se supone que eso de los pluris estaba hecho para que hubiera representación de las minorías. Y, bueno, pues esa parte... Es su principio. Exacto. Esa parte no se está viendo representada y al contrario. Meten ahí en las listas a gente que luego nos enteramos que votamos por ellos. Y francamente... Yo voté por él. Claro. O sea, ni siquiera nos dimos el tiempo de revisar las listas de los pluris. Y ahí es donde acomodan a los cuatres. Sí, que es otra reforma, la reforma de los pluris. No, es que tendríamos, mírate, que cambiar la ley para que fuera más clara. O la otra es simple y sencillamente es también listas abiertas. Sí, claro. Lo que hemos dicho aquí en este programa muchas veces de... A ver, ya abran la lista y la gente vota por el mono, no por lo que el partido propone. Porque está... El caso de Pizano muestra eso. O sea, finalmente Pizano llega a lo curul por la gente que votó por el PRI. Sí, nadie votó por él. Nadie votó por él en concreto. Y ahora el señor se va a Movimiento Ciudadano. Eso, pues la verdad es que es una perversión del voto. Claro y sencillo, ¿no? Hay muchos temas de la AMLO Agenda, ¿no? Porque ya sabemos que la AMLO Agenda es... Es difícil. Es difícil seguirle, pero no sé cómo vieron este anuncio que ha generado mucha polémica en redes sociales que tiene que ver con la desaparición de los inspectores del SAT y la Profeco. Ha generado mucha polémica. Hay gente que dice que está bien porque estos inspectores lo que hacen era extorsionar, sobre todo, impuestos y derechos del consumidor. Y hay otra corriente opinión que dice que no, pues si no pagamos impuestos y se abusan los comercios. Entonces, imagínate desapareciendo a los inspectores. En mi casa somos dos y estábamos divididos uno y uno. Entonces, imagínate cómo está el asunto de la división. Jorge, Ricardo, ¿por dónde van ustedes en este tema? A ver, yo creo, yo creo que, a ver, sí me parece extremadamente riesgoso desaparecer a estos inspectores porque efectivamente en este país hay una cultura creada de evasión de impuestos. O sea, hay que decirlo así, sin tapujos. Y entre más evades, más héroe eres. Claro, claro. ¿A poco lograste? Hice todos los recovecos posibles. Entonces, creo que sí se necesita una vigilancia importante. Ahora, concuerdo plenamente con lo que dice el presidente electo de que esto se prestaba a muchas situaciones de corrupción. Pero entre blanco y negro hay gris, ¿no? No, claro. Una cosa es evitar que sean corruptos los inspectores de Hacienda y de Profeco. Otra cosa es eliminarlos. Sí. Tal vez algún punto intermedio. Yo creo que no tendría que haberlo. O sea, los seguimientos se tienen que dar. O sea, eso se tiene que hacer. Ahora, ¿qué haces? Cambia el personal. Ponles controles. Que sean sorteos las revisiones. Exacto. Sorteos. Cambiar las zonas. Cambiar los, digamos, a los contribuyentes. Creo que hay modos para poder sortear este tema de corrupción. O la otra es, a ver, generar mecanismos para que yo como contribuyente sí pueda ir a denunciar al señor del SAT que me quiere extorsionar y que sea sancionado. Esa es la manera para acabar con corrupción, ¿eh? Básicamente. Ricardo. Sí, yo también creo que no fue la mejor forma el hecho de anunciar que se elimina. No me extrañaría que en algún momento diga que va a haber una consulta y que se eche para atrás. ¿No? Pero sí creo que, por otra parte, al anunciar esto es como de existían. O sea, nos dimos cuenta que existían. Claro. A ver, yo creo que si en un sexenio notamos Hacienda fue en este. O sea, estás fiscalizado por todos lados, te llegan correos cada mes diciendo te paga, pague, pague, pague. Si usted depositó 10 mil pesos de no sé qué. Sí, usted, este de qué, por qué lo depositó y qué se debe esto. Y yo creo, no estoy a favor del acoso ese tan fuerte de Hacienda, pero sí creo que el SAT se tenía que modernizar y ser un poquito más eficiente porque había gente que metía de puestos toda su vida. No, hacer un sistema de facturación y de deducibilidad también mucho más sencillo. Es casi, casi para iniciados el tema de que vamos a sacar facturas, qué dar, qué se deduce, qué no se deduce. Tendría que ser un sistema muchísimo más simple. Según con qué contador vayas, es qué puedes deducir, qué no puedes deducir. Unos te dicen, es que la gasolina sí se puede, es que no, es que solo si vives cerca o si trabajas fuera. Es decir, hay ahí una serie de interpretaciones. Entonces, pero esto de que, de que nos vamos a desaparecer porque confiamos en los ciudadanos. Es que sabes que lo peor es que con este tipo de cultura que tenemos todos para poder sobrevivir a esta Hacienda Pública de este país, necesitamos tener a un amigo contador que se la sepa de todas, todas, para que te asesore en esos casos. Digo, afortunadamente yo tengo un amigo, un saludo al al espejo, que es el que me ayuda con ese tipo de asuntos. Pero sí tienes que tener casi, casi un, una especie de gurú para que te diga, a ver, esto sí entra, esto no entra. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y eso que, bueno, en mi caso, yo sí quiero pagar mis impuestos y quiero respetar la ley, pero. No, sí. Imagínate, ¿no? Vamos al corte, 9 de la mañana con 30 minutos. Regresamos para conversar unos minutos con Arturo Zamora, que va a ser secretario general del PRI. Ayer miércoles a las 17 horas, pasaditas de las 17 horas, Arturo Zamora se registró para ser el secretario general del PRI del Comité Ejecutivo Nacional. Hasta ahora es secretario general de la CNOP, de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Y Arturo Zamora tiene la amabilidad de recibirnos esta comunicación. Arturo, ¿cómo estás? Bien, Enrique, me da mucho gusto saludarte, saludar a Ricardo, a Jorge y a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias por estos minutos. ¿Por qué registrarte para ser secretario general, Arturo? Bueno, la verdad es que hay una convocatoria y hay interés de que nos pongamos a trabajar, a recomponer las cosas que se tienen que recomponer, a ordenar lo que se tenga que ordenar y a poner en práctica la elección que nos dieron en la elección del primero de julio con la finalidad de que estemos en condiciones de ser un partido competitivo y un partido que gane la confianza de la gente. Ha habido algunos comentarios, seguramente lo has visto, Arturo Zamora, diciendo que prácticamente la elección está tomada, eres el candidato único y que un partido que quiere democratizarse no puede tener este tipo de candidatos únicos. ¿Qué respondes ante eso? Pues que la convocatoria está abierta, que los requisitos eran muy sencillos y que se pueden escribir cualquier persona que quiera competir. Estamos abiertos a una convocatoria, la verdad es que a mí me encantaría que alguien más se hubiese inscrito para hacer la competencia. Pero bueno, no podemos obligar a nadie a que se inscriba en el proceso si no tiene interés de inscribirse. Mañana es la decisión, ¿no? Mañana es el proceso electivo, así es efectivamente. Entonces, seguramente ya nadie se registró, ¿no? Pues seguramente que no, pero bueno, yo estoy abiertísimo a una competencia con democracia, con participación de todos y es realmente lo que marca la convocatoria. ¿Debe, Arturo Zamora, el PRI cambiarse de nombre? Eso, uno y dos, ¿cuál fue el principal error para estar en este momento político? Mira, Enrique, yo creo que el PRI no debe cambiar de nombre, debe cambiar de forma, debe cambiar la parte de sus actores hacia el interior, debe democratizar las decisiones que toma con relación a los candidatos. En el futuro debemos tener candidatos que surjan verdaderamente del voto de la opinión pública, candidatos muy competitivos y muy ligados a la sociedad. Debemos terminar esas malas prácticas de gaso, esas malas prácticas del compadrazgo, esas malas prácticas en donde las gran partes de la clase política del partido se echaron al confort y a la burocracia, de tal manera que sí es importante, mucho más importante, que se aperture el partido para las nuevas generaciones, para las mujeres y los jóvenes que quieren participar, que el partido tenga esa gran posibilidad de seguir formando generaciones de políticos que le sirvan al país. Realmente lo que tenemos que cambiar es gran parte de lo que nos hizo daño en respuesta a tu segunda pregunta, que tiene que ver con los problemas de colusión, con los problemas de impunidad y con gran parte de los problemas y decisiones que no dejaron satisfecha la opinión pública. En eso es en lo que tenemos que cambiar. Si cambias siglas y no cambias la forma de hacer las cosas, no te sirve de nada. Mejor cambiemos de fondo para que las cosas sean de utilidad para la sociedad. Ricardo y Jorge, te quieren plantear una pregunta, Arturo. Claro que sí, con todo gusto. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Me da gusto saludarte, Ricardo. Gracias. Oye, preguntarte entonces, ¿cuál sería el mensaje? Porque finalmente terminaron entre tercero y cuarto lugar el PRI a nivel nacional. Y bueno, pues si esto tiene, digamos, un remedio, prácticamente lo que nos estás diciendo es que le estarían apostando a que el PRI dejara ser el PRI. Mira, lo que tenemos que hacer es volver a empezar. Y volver a empezar con la base de 10 millones de votos que tuvimos en la elección anterior. Recuperar confianza con buenos candidatos y con muy buenas decisiones, tanto en las dirigencias del partido en todo el territorio nacional, como las decisiones de quienes van a ser los candidatos a presidentes municipales y diputados en el 2021. Lo que tenemos que hacer realmente es una visión de tener claro que vamos a hacer oposición y como oposición tenemos que estar muy atentos a las malas decisiones o a la incertidumbre que en este momento estamos teniendo en muchos temas torales en el contexto nacional, pero también no es una oposición extrema o una oposición radical, sino una oposición inteligente y esa es la manera a través de la cual los partidos le pueden servir a la sociedad. Y preguntarte, Arturo, ¿hasta qué punto podrá el secretario general? Porque parece que en realidad va a ser el presidente del partido. Bueno, pues la verdad es que como secretario general, Ricardo, voy a estar muy cerca de la presidenta Claudia Ruiz Macía haciendo un trabajo importante que ya tenemos frente a nosotros. Elecciones extraordinarias en Chiapas y en otras entidades y la elección en cinco entidades federativas, una de ellas de gobernador, que es en el caso de Baja California. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer en el campo electoral, pero tenemos todavía más trabajo que hacer al interior de la casa. Hay que cuidar la casa, hay que mantener la casa, pues de alguna manera abierta para las nuevas generaciones y hay que cambiar de fondo. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Buenos días, habla Jorge Rocha. Oye, una pregunta, Arturo. Bueno, si mal no recuerdo, el PRI todavía mantiene hasta este momento 12 gobernaturas. ¿Qué tipo de oposición o qué tipo de relación se va a plantear el PRI? O estos 12 gobernadores del PRI frente al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahorita ya lo decías que no sería una oposición demasiado radical, pero ¿cuáles son los puntos que desde ese frente van a poner sobre la mesa? Esa es una pregunta y la otra es, ¿cuánto tiempo desde tu diagnóstico crees que le cueste o cuánto tiempo le va a tomar al PRI volver a convertirse en un partido competitivo? Mira, nos puede tomar poco tiempo si al interior del partido mantenemos un factor bien importante que es la unidad. Nos puede tomar menos tiempo si al interior del partido entendemos que debemos hacer cambios profundos. Nos puede tomar mucho tiempo más en el caso de que nosotros entremos a una radicalización interna o no tomemos las mejores decisiones. Todo va a depender realmente de... Ahora sí que de la forma inteligente con la que debemos manejar esta etapa, que es una etapa de crisis, hay que reconocerlo, es una etapa difícil, pero son retos y en estos retos es en donde tenemos que poner toda la experiencia que nos precede. Arturo Zamora, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, Enrique, Ricardo y Jorge, y gracias a ustedes que me permiten saludar a todos mis pasados. Un buen día. Gracias Arturo Zamora, que será secretario general del PRI. Sí, seguramente. Claudio Ruiz Macié pasa a la presidencia nacional, pero no se ve fácil. No. Porque en el caso, yo creo, en el caso del PAN, pues sí eran como PAN y PRI antítesis, pero el caso de Morena, Morena le robó al PRI tal vez su arma más poderosa, que es la bandera, el discurso nacionalista. Sí. Es decir, lo despojó de ese discurso. Entonces, el PRI se tiene que reinventar, ya ni siquiera volver, reinventar. No, fíjate, nomás para hablar de números, pero en la elección de diputados federales de hace tres años, el PRI ganó alianza con el Verde 185 distritos y Morena 14. ¿En 2015? En 2015. Y en 2018, Morena se llevó 218 distritos y el PRI 15. O sea, exactamente a la inversa. Ese es el tamaño del crecimiento de uno y la crisis del otro. O sea, yo creo que el PRI dice, bueno, Arturo Zamora dice que les puede costar poco. Yo creo que... Él tiene que ver las cosas así, ¿no? Las tiene que ver así, pero yo creo que les va a costar... Les costó 12 años teniendo tantas gubernaturas, tanto porcentaje de votos, tanta estructura. Ahora, con estas 12 gubernaturas, que obviamente no sabemos si se van a retener... Yo creo que no. ...que yo también creo que no, y con estas bancadas minoritarias, yo creo que les puede costar dos décadas, ¿eh? Sí, fácilmente, si es que no se nos van. Y la parte de la unidad interna, a ver si todavía no llegan y ya se están yendo. Gente como Pizano... Sí, que se me fue a plantearle esa pregunta. Sí, oye. Aquí la tené en el guión a... Es que faltan las desbandadas todavía ya tomando posesiones. Claro, y lo otro es... A ver, nos está diciendo que no amiguismos, no compadrasgos, tal, tal, tal. Y va a quedar una amiga, comadre del presidente, Ruiz Macié. Sí, ¿no? Es parte de la renovación. Es que no le encontraron ningún vínculo con Salinas. Ah, bueno. Nada más su segundo apellido, pero no lo vi. Se les fue. A todos se les puede ir, Ricardo. Luis Alfonso Martínez, México, el país más feliz que burla. Una propaganda mediática, güey. Siempre se hacen estos estudios de felizología que a mí me parecen absurdos, ¿no? No, además... Porque nos gustan estos. Sí, pues somos pobres, pero muy felices. No, y normalmente, además, a ver, la pregunta casi siempre va referida a la felicidad que uno mismo se procura. Y pues sí, si es así, pues sí. Pero los gobiernos salen a decir. Y muchas veces la felicidad no está vinculada necesariamente a decisiones. Es el gobierno. Claro, claro. Luis Alfonso Martínez, PRI. Y que le sirva de experiencia a sus malos manejos. Yo, la verdad, estoy más orientado a esa idea de que el PRI va a tender a desaparecer. Ese es mi... Creo que se va a ir a... Yo creo que hay varios partidos que van para ese camino. El PRD, el Verde. Es que aparte, gubernatura fuerte, solo Estado de México. Yo creo que hay una gran posibilidad de que la pierdan. En cinco años la van a perder. Seguro. Y ya perdió Jalisco, ya perdió Veracruz. La ciudad de México no existe. O sea, en las grandes ciudades y estados poblados... En el norte donde había crecido, desapareció. No, pero además lo está diciendo Arturo Zamora. Nos lo dijo a lo que le preguntaba. Hay que empezar otra vez. Yo veo como que va a intentar rivalizar con el PAN un segmento del votante de derecha. Me parece, pero bueno, es una suposición. Hugo, me da buen día, Enrique. ¿Por qué hasta hoy saben cómo resolver el país? Zamora es parte del fracaso del PRI. Un fracasado no puede recomporar ninguna situación. Él fue cómplice. Gracias, Hugo. Víctor Montas, Zamora es un gran político. Vaya forma de evadir todos los temas que le conviene. Si contestaba, hay que aprender. Claudia Aguilar dice, buenos días. No sé en qué se basan para evaluar a los candidatos a magistrados. Hace tiempo me tocó un asunto en el juzgado donde se desempeñaba la licenciada Fanny, la que se eligió para el Tribunal de Justicia Administrativa. Juzgó a conferirme, supongo, el derecho y a investigar quién era la juez. Descubrí que a su corta edad tenía larga carrera judicial en dos materias, civil, familiar y mercantil. Solo presumo pudiera desempeñar un buen papel en dicho puesto. Y de lo que corresponde al licenciado Daniel Licón, es uno de los pioneros en juicios orales dentro del poder judicial. Mis respetos para el ahora magistrado que me tocó verlo desempeñar como juez en la sala. Solo esperamos que desempeñen un buen papel los tres magistrados que combatan tanto la corrupción y la delincuencia. Bueno, en el caso de Daniel dijimos que, al menos lo que a mí me tocó rebotar con gente relacionada del poder judicial, me dijeron exactamente esto que me dices, Claudia. En el caso de Fanny, ni fue la mejor evaluada, tiene vínculos partidistas y por lo tanto difícilmente puedes estar a favor de un perfil así en un tribunal que lo que va a tener que hacer es combatir la corrupción de los partidos. Pero bueno, hay gente que cree que sí. Y con solo su vínculo innegable es hasta hace dos días. Con el gobierno del Estado y el PRI. Con la parte del gobierno del Estado. También lo podemos ver todo, ojalá les vaya bien, pues por supuesto que ojalá les vaya bien. Federico Ramírez, ya vieron la placa, esto sí es alteración increíble. Nos estaban dando... Sí. Y aparte tapó los primeros dos. Dice César García, Enrique, buen día, para que veas el tipo de refundación que nos espera para los próximos seis años, ja, 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 más de lo mismo. Saludos, César. Dice la señora Mercedes que nos manda un audio. Carlos Bautista, ya levantaste los contadores, Jorge. Soy contador y ahora el SAT revisa por la facturación electrónica desde allá. Entonces se pueden recortar la mayoría de los inspectores de a pie del SAT. Bueno, eso es un buen apunte, Carlos Bautista. Sí, coincido también. Perfecto. 24.96, destacar que Arturo Zamora es político que le hiciste más destacado de la última década. Enhorabuena por este nuevo reto en un momento coyuntural. Arturo Sánchez Altamirano, buen día. Tan fácil desaparecer los pluris, cómo les encantan los partidos todos complicarse la vida y hacerle al tío Lolo. Mira, si hubieran... Si desapareciéramos los pluris en este país, ¿sabes qué mayoría hubiera tenido Morena, Pez y Petra en el Congreso? ¡80 por ciento! ¡Claro, claro! ¡80 por ciento! Se hubieran podido cambiar la constitución así de... Mañana. Mañana va a ser una nueva... Los pluris ayudan a generar contrapensos. Hay que reformarlos, no eliminarlos. Reformarlos para que podamos votar por ellos. Nada más por ellos. A ver, ojo. Acuérdense que precisamente el PRI, que en la elección pasada tuvo estos números que acabo de señalar, decían, quitemos a los plurinominales porque, claro, si tú ganas 185 distrito de 300, tienes una mayoría absoluta. ¿Pero ahorita qué tal? No, ahorita dicen, por favor, déjenlos en paz. Más pluris. Más pluris, claro. Como dicen, uno nunca sabe para quién trabaja, ¿verdad? Exacto. Gracias por tus comentarios. Javier Preciado nos dice, Enrique, buenos días. Gran programa. Que le preguntan a Zamora si con las declaraciones de Rosario Robles quiere poder resucitar un partido muerto por ella y la estrellita de Peña Nieto. Bueno, Rosario. Está difícil. No te preocupes, Rosario. No, son muchas, son muchas losas. No, y con lo que salió esa semana de que andaban consiguiendo amparo para el gabinete de Peña Nieto y el propio Peña Nieto. Son los amparos, es el caso Corral, son las, la cuarta versión de la estafa maestra. Y luego Ruiz Macíe, defendiendo el aeropuerto, perdón, Ruiz Macíe, no, este, el de comunicaciones y transportes. Ruiz Acquist, Ruiz. Mister Socavón. Ajá, Mister Socavón diciendo que a los técnicos de Ruiz Esparza, los técnicos ya avalaban el aeropuerto de Texcoco. Y en Jalisco, él lo está diciendo, entonces está mal esta entrada, ya. Y en Jalisco, ocho mil millones de pesos de diferencia entre lo que se presupuestó para la línea 3 y lo que terminó costando. Y en tiempo. No, y que iba a estar el año. Y contando, ¿eh? Ahorita ya tendríamos que haber llegado aquí en línea 3. Entonces, dice, señores, no canten Victoria, la caída de Morena se está empezando a dar. Porque vamos a cantar, Victoria, Jesús, que se dé lo que la ciudadanía quiera que se dé. Es el mismo López Obrador quien está acabando su fosa con cambios tan drásticos en sus compromisos. Y los compromisos mediáticos que está haciendo. Se le olvida que las campañas terminaron. Yo creo que se las olvida a todos. También la oposición está haciendo una oposición, a mí me parece. Anodina. Excesiva, pero aparte excesivamente cruenta. Con cada una de las declaraciones, con cada uno de los temas. Además, López Obrador no ha llegado ni siquiera un día al Palacio de Gobierno. Digo, yo creo que se equivoca. Incluso lo hemos platicado. La consulta del aeropuerto de la Ciudad de México no tiene mucho sentido. Pero a mí, por lo que me interesa juzgar a López Obrador, realmente no es por un aeropuerto. Así lo digo. Desigualdad, pobreza, violencia, desaparecido, seguridad. Esos temas me interesan más que la consulta del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, realmente. Hugo Mena nos dice, Mr. Socavón, que por cierto, se muere una persona por el socavón y ni siquiera renuncia. Dos personas. Dos personas, perdón. Gustavo Lozano. Veinte minutos, cerca de quince personas, esperando la ruta seis treinta y cuánto, cuando no te ha dado ni cinco minutos en pasar. ¿Ya inició la huelga o qué? Algo pasa, por cierto, próximo lunes. Nos dicen, bueno, está mucho el debate del IEPS, hay que recordar que ayer la secretaria de Energía, Rocío Nale, abrió la puerta a eliminar el IEPS. Doscientos cincuenta mil millones de pesos. Carlos González, que dice, los partidos son los responsables del desastre judicial que tenemos en Jalisco, lo que platicamos en la editorial. Nueve de la mañana con cincuenta y un minutos. Regresamos para seguir analizando la agenda. Nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos, desde que se aprobó el gasolinazo en enero de dos mil diecisiete, Ricardo, Jorge, nos hemos aprendido este impuesto, el impuesto especial para productos y servicios, que le puedo llamar el impuesto al vicio, ¿no? También, al cigarro, al refresco, al alcolito, a la chela, ¿no? Y también a la gasolina, por supuesto. Y ayer, es este asunto que de pronto dices, cuánta ocurrencia de pronto hay en el gobierno, en el próximo gobierno, pero en esta transición con Andrés Manuel López Obrador. De pronto, la Secretaría de Energía dice que se valora de dónde recuperar los aproximadamente doscientos cincuenta mil millones de pesos que significaría eliminar el IEPS para que la gasolina baje. En este momento... El IEPS a la gasolina, supongo. Exacto, solamente porque se recaudan como en torno a trescientos cincuenta mil millones de todo lo que tiene que ver con el IEPS. El treinta y siete por ciento del precio de la gasolina ahorita es IEPS, más el IVA, que nos han dicho que lo van a quitar. Treinta y siete por ciento. Por lo tanto, si un litro de magna en este momento de gasolina verde está como en veinte pesos, eso quiere decir que es más o menos como... Exacto, como trece pesos, trece y cachito costaría la gasolina. Uno es, ¿de dónde vas a sacar esa lana? ¿Qué? ¿Y qué sacrificas? Porque yo creo que por tal de tener gasolina barata, dejar de invertir en transporte público, en escuelas, en hospitales, no sé si sea la mejor ecuación. ¿Cómo ven el asunto? Pero ahorita tenemos la certeza esa de que se está utilizando esa lana para transporte público. No, 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 no está, no está, no, 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 al revés, el IEPS ahorita está entrando básicamente al gobierno, no se sabe en qué se gasta. No se sabe, es que ese es otro problema, que no sabemos el destino de ese impuesto. Ahí hay dos temas, si bajas el precio de la gasolina necesariamente incentivas el uso del auto, por lo tanto contaminas más, eso está comprobadísimo. Y segundo, se gastan muchos, se pagan muchos impuestos, pero quién sabe en qué se gasta, tal vez la mejor iniciativa sería que eso, esa lana del IEPS se ate a proyectos de infraestructura, de transporte público o de desarrollo social. Yo creo que esa puede ser una y la otra es, a ver, quizá el IEPS podría ser más gradual, ¿qué significa eso? A ver, si usted, dices, si tú te mueves y te gastas 100 litros de gasolina, entonces después de los 50 litros te voy a pagar, incluso te voy a cobrar más IEPS. O sea, entre menos consumas menos IEPS, entre más consumas menos IEPS. Claro, porque eso, eso sí te desincentiva a que la gente se empiece a bajar del auto. O sea, el primer litro sería más barato que el litro 20. Exactamente, yo creo que un modelo así puede ser, o sea, sigues recaudando, pero efectivamente incentivas a cada vez menos uso. Y eso, el que quiera ir al OXO en carro y que gaste muchísima gasolina, que la pague, incluso yo diría un IEPS hasta cada vez más elevado. Y mucha gente le puso en Twitter, subsidios focalizados al sector productivo, ahí sí, pero focalizados, no a la señora del joven. Sí, a eso iba yo. O sea, que no se le cobre IEPS a los taxistas, que no se le cobre IEPS al transporte público, que no se le cobre IEPS a quienes transportan, por ejemplo, y sobre todo a ciertas horas y no inhiben el tráfico. Familias que llevan a los hijos a la escuela, por ejemplo. Y también modelos de autos. Exacto. O sea, hay autos de ocho cilindros a los que evidentemente hay que cobrar los IEPS y hay otros a los que hay que fomentar por su bajo consumo. Es muy difícil dividir en el precio a uno de ocho. Es más fácil lo que dice Jorge de que sea gradual. Igual, pero fíjate, para eso era la tenencia. Por eso al coche de ocho cilindros, cochesote, que le cobrabas más tenencia que al coche de cuatro cilindros. Sí, que cobras lujo. La tenencia era cobrar lujo. Cobrar lujo, pero pues también llegó la demagogia con los gobernadores. No, es que a lo mejor es combinado, es regresar a la tenencia y además hacer este cobro, digamos, progresivo del IEPS. Sí, a lo mejor son las dos cosas las que tenemos que hacer, porque entonces con eso efectivamente cobras el lujo y el uso excesivo del auto. Y a los que realmente, digamos, necesitan transporte para cuestiones de necesidades básicas, por supuesto que se los bajan. Sí, hay que encontrar un modelo en el de no cargar la mano a unos por otros, pero ya ahorita estamos hablando de más impuestos a la gasolina y que vuelva la tenencia, entonces nos van a matar la audiencia, seguro, pero es que necesitamos hacer eso. Yo creo que hay que hacer algo con este asunto. El lujo y los que más consumen este tipo de cosas tienen que pagar más. Pagar más, eso está claro, es justicia. Ignacio Hernández, soy biólogo y el asunto del aeropuerto de la Ciudad de México no debe ser político, es un asunto de impacto ambiental y de los recursos hídricos del Valle de México. Y fíjate que este comentario es importante, Ignacio, porque hay mucha gente que solo presta atención a los comentarios de técnicos de aeronáutica. ¿Y por qué no a los ambientalistas? ¿Por qué no? También tienes... No, a ver, ayer yo estaba viendo un reportaje sobre el hundimiento de la Ciudad de México. Es tremendo. Es brutal y si ponen ese aeropuerto ahí, ese tema se va a... Hasta los que no vivimos ahí, sabíamos que ahí había un lago. Exacto. O sea, va a ser todavía peor, ¿eh? Luis Rodríguez, nos dice, jóvenes, recordemos que ese partido del PRI no muere, solo finge morir, opera tras bambadinas. Carlos Cova, Dios quiere y desaparezca el PRI, un cáncer para la sociedad. Doctor Ramón Aldana, buenos días, dejen trabajar, nuevo presidente. El PRI tuvo como 70 años y no realizó nada. Hugo Mena, pobre de mí, soy taxista. El gobierno saca la pistola, en realidad es como una pistolita de agua, ¿no? Yo lo que digo es que justamente a los taxistas y a los... Ah, sí, tú dijiste que a los taxistas hay que... Que no se les cobre el dinero. Taxista, transporte público, todo este tipo de servicios tendría que quitarse. Ricardo, Jorge, gracias. Muchas gracias, Enrique, hasta la próxima. Hasta las 6 de la tarde está con nosotros Marco Cortés, aspirante a la presidencia nacional del PAN. Y mañana está Roberto Alarcón, comisario de Zapopan para hablar de seguridad en este municipio. Soy Enrique Tuseña, hasta mañana. ¡Gracias!